Muy buenas, soy Aurelio Pérez y este es el proyecto final del Bootcamp DevOps de KeepCoding. En este proyecto debemos crear un pequeño Frankenstein, seleccionando algunos pedazos, entre comillas, de las prácticas realizadas en los módulos del curso. Después, juntando esos pedazos, debemos conseguir un end-to-end de configuración, automatización, integración, despliegue y mantenimiento. El enlace al proyecto está en la descripción del vídeo. El producto que vamos a utilizar es una aplicación de ejemplo que hace lo mínimo. Publica una API con una operación de lectura y otra de escritura en una base de datos. Algunas técnicas empleadas son inyección de dependencias, pruebas unitarias, publicación de documentación de la API expuesta, configuración con archivo JSON y con variables de entorno, generación de logs, publicación de métricas, uso de feature flags y resiliencia. La activación o no de la feature flag determina si se consume una base de datos Redis u otra instancia de la propia aplicación. Con la aplicación configurada para atacar a una base de datos Redis preexistente, el desarrollador puede ejecutar y probar la aplicación en su máquina local, como vamos a ver ahora mismo en esta prueba. Perfecto. Además de los desarrolladores de la aplicación, cualquiera que tenga acceso al repositorio puede ejecutarla localmente. En este ejemplo se levanta una base de datos Redis y la aplicación configurada para consumirla en una máquina virtual Debian 9 limpia. Para ello, primero actualizamos la lista de paquetes del sistema operativo e instaremos Git para poder clonar nuestro repositorio. Con Git instalado, clonamos el repo. Próximamente el repo estará abierto al público, pero ahora mismo es privado y debo de introducir las credenciales. Bien, el repo ya se ha clonado, así que ahora mismo seguimos los pasos para ejecutar el script que lo instala todo. Esta operación puede durar varios minutos, así que pausaré la grabación y la reanudaré cuando termine. Una vez que el script ha terminado, podemos probar la aplicación desde otro terminal Bien, o desde el navegador. Perfecto. Ahora vamos a automatizar con Vagrant la creación de dos máquinas virtuales. Una con un stack con Elasticsearch, Logstash y Kibana y la otra con una base de datos Redis y nuestra aplicación. La infraestructura es muy parecida a la utilizada en el módulo 2 en la que solo vamos a cambiar dos cosas. La base de datos MariaDB por nuestro Redis y el servidor web Apache por nuestra propia aplicación. Para ello, seguimos los pasos descritos y ejecutamos el script que lo levanta todo. Esta operación puede durar varios minutos, así que volveré a pausar la grabación y la reanudaré cuando termine. Una vez que el script ha terminado, podemos probar la aplicación desde el navegador. Bien. Además, podemos ver con Kibana la recolección de logs. Usuario admin, contraseña hola. Aquí podemos ver las operaciones que se han realizado y que han capturado. Mucho más fácil así. Vemos las operaciones de nuestra aplicación y vemos las operaciones que ha tenido la base de datos Redis. Perfecto. En este punto, iremos un paso más allá, utilizando nuestra aplicación en un contenedor Docker. Para ello, instalamos los prerequisitos para trabajar con Git, Docker y Docker Compose. Clonamos el repositorio y construimos la imagen Docker con la aplicación. Con la imagen construida, podemos ejecutar un contenedor Docker basado en dicha imagen. Aquí podemos probar si efectivamente se está sirviendo la documentación de la aplicación. Aquí está. Este es el documento HTML que se renderiza en nuestro navegador habitualmente. Hemos ejecutado nuestra aplicación dentro de un contenedor Docker, pero no atacaba ninguna base de datos, no había nada levantado. Ahora vamos a utilizar Docker Compose para levantar un contenedor con Redis y otro con nuestra aplicación. Y lo probamos. Y vemos que funciona. Ahora mismo está montado encadenado, es decir, siguiendo esta estructura, como se puede ver aquí en las trazas. Perfecto. Si nuestra aplicación funciona en un contenedor Docker, funciona en Kubernetes. Para este ejemplo, se ha creado un proyecto en Google Cloud Platform que se llama test-pf. Para utilizar el proyecto, después de haber clonado este repo y de haber instalado los requisitos, inicializamos el SDK de Google Cloud. En este caso ya lo tengo casi hecho. Elijo la zona 17 que es Bélgica. Bien, ahora ya podemos ejecutar el script que instala el cluster de Kubernetes. Bien, esta operación puede durar muchos minutos, así que volveré a pausar la grabación y la reanudaré cuando termine. Al cabo de un tiempo después de que haya terminado el script, las cargas de trabajo y los servicios del cluster estarán disponibles. Aquí lo podemos ver. Perfecto. Solo falta importar el dashboard de Grafana. Que lo vamos a hacer ahora. Así, ya tendríamos importado el gráfico de nuestra aplicación. Con los consumos y con las peticiones. Algo bastante básico de las métricas que publica. Perfecto. Bien, ¿qué nos ha montado el script? Tenemos un GitLab Runner asociado a la integración continua del repositorio de la aplicación NetCoreCounter. Tenemos métricas con Prometheus o Prometheus para los colegas. Tenemos la gestión de esas alertas con Alert Manager. Tenemos observabilidad con Istio y Kiali. Tenemos pruebas de carga con Locust. Tenemos los dashboards con Grafana. Y tenemos nuestra aplicación. Que por ejemplo ahora mismo le voy a cambiar la feature flag que tenemos puesta. Estaba desactivada. La vamos a activar. Vale, activada. Esto significa que en breve las pruebas de carga harán que el tráfico cambie. Que este gráfico vaya a cambiar en breve. Efectivamente ya vemos que ahora el tráfico ya no va directamente desde el punto de entrada de nuestra aplicación de la base de datos, sino que pasa por todos los nodos intermedios que hemos metido para hacer este tipo de pruebas. Pues hasta aquí ya solo nos quedaría la integración continua. Vamos a cerrar el círculo. El equipo de desarrollo debe publicar y desplegar automáticamente los cambios en el producto. Es necesario ligar nuestro repositorio de GitLab con nuestro cluster. Esto se consigue obteniendo la dirección del cluster, el certificado CA del cluster y el token de la cuenta de servicio que vamos a utilizar. Estos tres datos los guardamos como información sensible en las variables de nuestro repositorio. Actualmente tengo varias variables. Una para mi Docker Registry o Registry, cuyo valor ahora mismo es vacío porque utilizo Docker Hub. Tengo la password de mi cuenta en Docker Hub, tengo el usuario de mi cuenta en Docker Hub y aquí tengo esas tres variables que hemos dicho antes y que hemos obtenido con esa ejecución de los comandos que están aquí descritos. Con esto ya es posible que nuestra aplicación se despliegue de manera automática según el pipeline que tenga definido en el documento. La raíz del repositorio del código fuente. Vamos a verlo. Hace unos minutos ejecuté el pipeline de la rama master, cuyo commit en ese momento podemos ver aquí. El pipeline es muy sencillo. En el primer stage, compila, pasa las pruebas unitarias, crea la imagen Docker con la aplicación, la versiona con el hash del commit del que procede y la sube a Docker Hub. No hace mucho más. El segundo stage hace el despliegue en nuestro cluster. Aquí tenemos las variables que antes comentábamos que eran necesarias para conectarse con el cluster y hacer el update oportuno en el objeto deployment que queremos actualizar. En este caso actualizamos tres objetos porque tenemos tres deployments que tienen la misma imagen Docker de nuestro producto. Si vamos a Docker Hub vemos que aquí está subida hace un poco más de tiempo, no había refrescado, 33 minutos ya. Y en nuestro cluster de Kubernetes vemos que si inspeccionamos el objeto deployment también tiene la imagen actualizada con la versión correcta. Pues con esto ya el círculo queda cerrado y ya se tiene una base para crecer en todas las direcciones del aspecto de DevOps. Muchas gracias.